Así la van a llevar, así la van a llevar, muy rápido, no se van a, ok, yo llevo escalas, márquela, márquela, muy rápido, yo voy a llevar, así llébrame. Como en aquellos días de nuestra juventud, mi corazón añora, mi juventud hermosa, antiguo enamorado de ti, mi linda esposa, antiguo enamorado de ti, mi linda esposa, que Dios te guarde para mí, eternamente, nadie me separe de ti, solo la muerte, amor como este, jamás ha de existir. Y a nuestros hijos piden, su juventud hermosa, antiguo enamorado de ti, mi linda esposa, antiguo enamorado de ti, mi linda esposa. Y a nuestros hijos piden, su juventud hermosa, antiguo enamorado de ti, mi linda esposa, antiguo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún, el muera amarela de ti, mi linda esposa, antiguo enamorado de ti, mi linda esposa, antiguo enamorado de ti, mi linda esposa. Y a nuestro pelotero, de blanco se vició. Y a nuestros hijos pibes, su juventud hermosa, han sido enamorados de mí. Mi linda esposa, antiguo enamorado de ti, mi linda esposa. Mi linda esposa, antiguo enamorado de ti, mi linda esposa. ¿Para que son buenos o no? ¿Cómo es? ¿Alias qué es? Pajarito. Pajarito negro. ¿Esta canción? ¿Oigala con otanas? A mí no me gusta mi gema. Es que no le ponen mucho estilo. Bueno, terminamos el convivio aquí. Ok. Digo yo. Porque el cuerpo siente también, tenemos un rato de estar tocando. Tenemos un par de horitas, va. Y entonces, gracias a todos los que van a ver este convivio, toda esta serie de videos, música. Disfrútenlo, repítanlo, compártanlo con los amigos. Quiero darles las gracias también, primeramente, agradecerle a Dios. Gracias a ustedes por haber estado este día tan especial acá con nosotros, que es un día martes. Para mí es un gusto, un honor tener esta bonita amistad con ustedes y familia también. Gracias por los que nos traen comida también. Comimos pollito muy rico. Compartimos en familia y gracias a todos ustedes también por dedicarle su tiempo para venir acá. De verdad, de Fernando nosotros igual. De verdad, de Fernando nosotros igual. De verdad, de Fernando es igual a ustedes. Es decir, hablando de Fernando de la familia, hablamos de un gran familión aquí en este lugar. Tremenda familia. Yo les digo allá en la casería donde yo vengo. Peñalada. En San Antonio arriba. Yo les digo, está toda mi familia, de donde quiera que yo voy. Ahí me dan comida. Porque lo tengo comprobado. Aquí la gente es tan sencilla, humilde y generosa. Gracias, primo. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Sí, no, qué placer. Y agradecemos al hombre que viene de más lejos. Don Chorita. Conocido carlosamente como Chorita, pero el hombre se llama Víctor Quirola. Sí, Víctor Quirola. O Manuel Quirola. Y así. La verdad, ustedes ya me pusieron ese... ¿Cómo se le dice? Con pronombres o qué? Apelativo. Apelativo. Sí, pero la verdad, las cosas que me encanta es que ustedes me digan así. Porque la verdad es que en la farándola musical la sí soy. ¿De dónde viene el sur? De dónde viene el sur? Pues no sé, pero el día no sé, no sé por qué me puso Chorita en el trabajo. Mi Chorita. Mi Chorita chula. Y ahí en la camioneta donde querían. Que estaban viendo las chamacas y las señoras. Y le decían, mi lindo, mi Chorita, mi lindo. Y la verdad es que ahí quedó como era gracioso. Era una gracia que él hacía así. Y me quedo ahí así. No sé por qué. Y todo el mundo. Voy a Estados Unidos. Chorita. Y con los comandantes pueden ver. Miren Chorita. Ustedes cantan ahí, miren. Ahí está en la gran pantalla. Y es que Chorita en Guatemala. Ay, mi Chorita. Dicen todos los chicos ahí. Este boy tal vez a los paseos de repente están unos guijones con carrazo. Ese hombre es buenísimo para la guitarra. Dicen Chorita. Dicen Chorita. Así es que Guatemala los quiero mucho. Allá estaré muy pronto con ustedes. A los que vi la vez pasada allá en la hacienda Encantada. Unos maripazos allá. En esta vez pues me van a ver. Y saludos para todos ustedes. Estaremos pronto allá en Guatemala vacilando con ustedes. Vamos a pedir noticias este hombre que quiere cantar. Está bien, pasado. Está bien. Se llama la canción Serenata sin Luna. Por eso no hace falta que salga la luna. ¿Para qué? Por eso si le van a cantar a mi canción, si querían estar botar la canción. Eh, yo no te la vamos a cantar. ¿La mayor o? No. No hace falta que salga la luna. Si dices, si yo la canto al estilo de Almay de la Juente pero... Ahí vamos. Vamos a ver cómo le canta a plena. No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción No es preciso que el cielo esté lindo Cada copa la brindo en tono No te voy a decir lo que siento Que te quiero como tu mamá Y que a veces me siento borracho Soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me viene a amargurar Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Gracias mi hermano No me importa que venga borracho Pa' decirte cosita de amor Si bien sabes que yo ando no voy Cada copa la brindo en tono No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero amor Porque a veces me siento poder Y vengo a cantarte y vengo a cantarte Y vengo a cantarte Y vengo a cantarte Solo Dios que me dio la amargura Y vengo a cantarte y vengo a cantarte ¡Bellísimo! ¡Chulado! ¡Ahí estamos! ¡Chulado! ¡Ahí estamos! ¡Hoy sí! ¡Queremos quedarnos ahí! Gracias Chorito Gracias a ustedes Fernando ¡Ahí estamos! ¡Chulado! ¡Chic! ¡Quique el bailador! Y a ella ¡Chips! ¡Chips! A las muchachas que lo hicieron muy ricas ¡Pulito y sopa! ¡El staff! ¡Técnicos que andan afuera y vamos! ¡El público que está fuera de cámara! ¡A productor y camarógrafo! ¡Mustaremos pronto con más música! ¡Con toda mi alma! ¡Germay de la Fuente! Voces salvadoreñas siempre ahí pegaditos ahí Después de su trabajo o en el trabajo como puedan Dediquense ahí un momentito por ahí Porque traemos enseguida más repertorio musical Y no se pierdan esta serie que ahorita Esta serie estuvo picosa Estuvo encantada cada quien con su talento Cada quien con su instrumento Sacándole, exprimiendo el jugo a esa naranja Así es de que seguimos con más No se vayan desvoces Nos veremos ¿Qué están ensayando para el otro convivio? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos!